Y largo de aquí, en nombre de Cristo, no quieras seguir, si nadie me acepta, o que ya me iré, estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré, si yo no te río, pues bien, mátame, y recógete, pero ven a la estación, si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuando se dan, y sean tratados bien, los que estén en camino, bienvenidos a ti. ¡Gracias!